este episodio es presentado por mil libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris, El Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago, amarás mil libros, solamente los vendo yo puedes escribirme por correo electrónico mi nombre es Alex Luz Pizarro, mucho gusto, esta vez comenzamos en la estación Metro Lovalle esto es la línea 2 del Metro de Santiago, una estación con una decoración muy al estilo de los años 1980 bueno, se inauguró en el 78, no ha cambiado mucho desde ese entonces lo que sí ha cambiado es el material rodante, los nuevos trenes Aston NS16 que andan en las vías de esta línea durante muchos años Lovalle fue la última estación de la línea 2 eso incidió en que tuviera grandes flujos de público, eso ya no es tan así la cisterna tomase lugar como nodo de transporte y última estación pero quedan algunas cosas interesantes como los locales comerciales que están al lado de la estación que no lo grabé mucho, si uno camina por esos locales y atraviesa sus pasillos llega a la estación intermodal de Metro Lovalle donde hay varios servicios de buses locales entre ellos el bus E02 de este episodio Lovalle tiene servicios rurales y servicios locales de zona E, G, H e I junto con algunos recorridos 300 que vienen de servicios locales cada uno tiene su paradero y las personas van haciendo la fila que corresponde a cada bus era, como pueden ver en el vídeo, una tarde muy tranquila ahora me toca esperar no más, esperar a que llegue mi micro, tener algo de paciencia esto es dentro del bus, en cada paradero hay un validador entonces uno paga y sube por atrás como la mayoría de los buses tiene torniquete es más fácil entrar por la segunda puerta para estos casos cabe recordar que el transporte aquí se paga solamente con tarjeta no hay otra forma de pago una vez que el bus llega, las personas suben y después de un rato cuando se cumple el horario de salida que le asignan el bus sale y empieza a hacer el servicio en el caso del bus E02, he hecho algunas veces este recorrido completo no es mi primera vez haciendo la ruta completa y voy a contar algunas anécdotas lo cierto es que ahora vamos saliendo del sector de la estación intermodal Metro Lovalle casi todas las micro que salen desde aquí hacen casi mismo trayecto cuando era más chico yo venía a tomar fotos en estas calles cercanas así podía haber algunos buses que quería documentar el sector es relativamente tranquilo tan tranquilo que para efectos del recorrido hay algunos paraderos pero no se sube casi nada de gente porque la mayoría de las personas que viven aquí tratan de acercarse a la estación del Metro para moverse y este servicio no les sirve para eso ahora estamos cruzando la gran avenida bajo esta arteria vial está la línea 2 del Metro es una de las avenidas más importantes de la ciudad nosotros vamos por calle General Freire el E02 es un típico recorrido local estos recorridos, estos servicios están pensados para unir sectores residenciales como las casas que vamos mirando en estas calles con las grandes avenidas y las estaciones de metro y en esta calle corre solo no hay otro bus aparte del E02 todas las pasajeras tienen que tomar este bus después de calle San Francisco General Freire se transforma y pasa a llamarse Santa Ana es bien curioso porque entre Gran Avenida y Santa Rosa no hay tanta distancia aparte de que Santa Rosa es de otra avenida grande pero hay tres comunas el recorrido parte en la cisterna pasamos ahora por San Ramón y en unas calles más allá vamos a estar en la granja yo reconozco que no ando mucho por estos sectores eso también me motivó a grabar el episodio a volver a conocer ciertas zonas la primera vez que hice el E02 completo fue cuando llegó un bus nuevo de metalpar el único Mercedes-Benz O500U que tenemos en Chile después lo he hecho por tramos pero nunca me había detenido tanto a mirar el entorno, las calles porque cuando uno anda con amigos o acompañando conductores de micros eso generalmente pasa a ser secundario o sea, la conversación, la amistad, el momento eso es lo que más importa en esas circunstancias cuando andas así, sabes que la micro tiene que llegar a un final entonces lo que está entre medio da un poco lo mismo tú conversas, disfrutas, cuentas anécdotas y las micros van pasando y el tiempo pasa muy, muy, muy rápido en la avenida Santa Rosa, que es una arteria muy importante en la capital se mezclan sectores residenciales con locales comerciales y también algunas industrias hay mezcla de micros cual existen hoy en día los antiguos buses articulados de color azul de su bus con los nuevos buses rojos que también opera su bus la avenida Santa Rosa tiene un extenso corredor BRT tránsito rápido, con paraderos, pista central, super funcional y veloz salvo en este tramo, justo en este tramo no que es donde el E02, junto con los otros recorridos tienen micros que coexisten con los autos en las mismas calles no están separadas, como sí ocurre en gran parte de esta avenida aquí doblamos, porque estamos en el sector de Metro Santa Rosa la avenida que se ve es Américo Vespucio una enorme circunvalación de la ciudad que tiene autopista en algunos tramos está la línea 4A aquí y en otras zonas está la línea 4 de Metro este sector es una parada muy importante del recorrido y también un gran nodo de transporte está el Metro, muchos recorridos de buses el centro cívico de la comuna de La Granja que de Granja tiene solamente el nombre a esta altura porque casi toda la comuna está urbanizada hay algunas áreas verdes destacando el Parque Brasil donde está el Museo Interactivo Mirador, este es Parque con Barbalá pero la mayoría son poblaciones e industrias escasas de sectores medios y bajos pero de rural, así que se pueda decir una granja no hay mucho, yo veré casi nada la granja se empezó a urbanizar en esta zona que es el Pradero 25 de avenida Santa Rosa aquí también las paradas se enumeran y si alguien es de la comuna o es pasajero habitual del recorrido puede comentar cosas de la zona, así aprendemos todos a mí, dentro de las razones que tuve para andar en esta micro está el hecho de que lo considero un recorrido tranquilo la frecuencia es decente y editarlo también es algo relajante a pesar de que vemos varias casas por aquí al otro lado de la calle tenemos una sede de Inacap y en la cercanía hay varias industrias las ventas de autos usados, ese tipo de negocios todo este sector mezcla lo residencial con lo industrial hay algunos edificios de departamentos pero lo que más predomina es la vivienda en forma de casa he pasado varias veces por este sector en realidad por toda la avenida Trinidad que veremos en el recorrido pero siento que a diferencia de lo que ocurre en otros episodios o viajes esta zona no ha cambiado mucho en décadas el cambio más profundo, por así decir es la construcción de la autopista Exceso Sur que es una autopista nueva que se abrió en 2010 como alternativa a la carretera los buses no la usan mucho por eso casi nunca la ven en los vídeos pero para los automovilistas es bastante útil y hay un par de recorridos de Transantiago que la usan pero son muy poquitos de los recorridos de zona E conozco casi la mayoría por eso al hacer los mapas en la guía de micros que tengo en mi sitio web iba recordando paseos, fotos, anécdotas y también me daba ganas de volver a andar en micro de hacer estos paseos urbanos hay que pensar que trabajé en esa guía en estos meses de cuarentena fue mi entretención útil del encierro y todavía me faltan algunos recorridos para terminarla pero me falta poco, ya está bastante avanzada este es el mapa del recorrido son 15 kilómetros desde Metro Lovalle al terminal Diego Portales de buses bule todo el trayecto transcurre en el sector sur oriente de Santiago nosotros estamos en el vídeo en Trinidad con Punta Arenas pasamos las estaciones Lovalle, Santa Rosa nos queda por pasar Trinidad, San José de Estrella y Los Quillalles hasta llegar al terminal el bus es un callo bondego H como muchos de los que hay en Santiago chasis Mercedes-Benz O500U año 2010 estos buses como hito de diseño tienen un buen aprovechamiento del espacio interior con varios asientos en el primer eje delantero algo que no se habían logrado en los primeros buses con chasis de piso bajo en términos de flota el E02 puede ser un poco aburrido en variedad solamente trabajan estos buses Cayo y en algunas ocasiones se ven los nuevos buses Cayo Mondego 2 que es la flota más nueva y que hemos visto en otros episodios buses Busley asumió estos recorridos de zona E en 2012 entre 2007 y 2012 este servicio era operado por Unitran y ahí era bastante entretenido ver los buses porque había mucha variedad o sea, siempre pensando en ese sentido en variedad buses grandes, minibuses, micro antiguas era una mezcla de buses de todos, más allá de que había buses muy bonitos me parece que el hito mayor justamente es el bus metalpar tronador con chasis Mercedes-Benz O500 U que como era un solo bus y era el metalpar más grande que hay en Chile fue bastante importante que la empresa decidiera asignarlo a este recorrido ese bus también está grabado pero en el E13 si buscan el E13 lo van a ver tengo varias fotos de esa época, bonitos recuerdos en el terminal nos recibieron súper bien compartimos con los conductores fue bonito, fue bonito y por eso también le tengo cariño al recorrido estas fichas y videos son presentados por mis libros corte de cinta los ceros del tiempo venita elegancia y dice el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago amarás mil libros hay packs con descuentos para quienes compren más de uno y si tienes un amigo, amiga o tú mismo personas que quieran escribir y autopublicar su libro yo hago ediciones completas servicios puntuales como corrección de texto diagramaciones, lo que sea entrega tu texto y recibe tu libro terminado ya sabes y ya, puedes contar conmigo para este tipo de trabajos Trinidad es una avenida relevante a nivel comunal esto es la comuna de La Florida y todo el recorrido que haremos hasta el terminal es La Florida es una comuna gigante en extensión y en población mucha gente vive aquí cuando empezó Transantiago en 2007 se dividió a la ciudad en varias zonas distintas zonas cada zona tenía una letra y un color La Florida y La Granja eran la zona ahí por eso este recorrido tiene esta nomenclatura en estos primeros años como no había información sobre recorridos sobre la frecuencia bueno, había información estaba Transantiago Informa un sitio web y algunos mapas pero no era una información de tan buena calidad y la información no siempre llegaba a la gente se sorprenderían de cuánta gente adulta no sabe leer un mapa eso era así en 2007 y me imagino que ahora sigue siendo igual la gente joven de ese entonces o sea, yo sigo siendo joven pero era un niño en ese tiempo nosotros ocupábamos internet que todavía era algo incipiente no había internet en todas las casas todavía los celulares tampoco tenían internet en ese entonces entonces de forma espontánea entre varios nos dividimos las zonas queríamos informar a la gente queríamos servir a la comunidad y cada uno hizo un fotolog con información de una zona yo hice el fotolog de la zona E entonces durante meses me dediqué a publicar información sobre todos estos recorridos E todos fotos de los buses los cambios dispara viajeros consejos cosas así por eso le tengo cariño a estos recorridos y he viajado en casi todos eso también fue una escuela para aprender de los medios de Transantiago como sistema desarrollar más esta visión y llegar hasta lo que ven hoy o sea detrás de cada vídeo por lo menos hay unos 10 12 años de experiencia en esto por eso también se llega a lo que es esta serie saliéndome un poco de la historia esto es el sector de Metro Trinidad línea 4 en la esquina de Vicuña Maquena con Trinidad Paladero 21 lo vimos pero no con tantos detalles pero hay un puesto de sándwiches bien ricos por acá es común que la ciudad haya de estos puestos locales que venden hamburguesas sándwiches, papas fritas en la calle en esta esquina hay también un local de papas fritas con pollo son cosas y comidas al paso muy típicas acá en Chile ojo, no digo que sean típicas de Chile sino que acá son muy típicas en esos países ¿cómo es esto? ¿qué tipo de comidas se ven en los locales de comida al paso? ahí pueden comentarlo pueden compartir yo creo que veremos cosas bastante sorprendentes es un tema importante en la sociedad como qué es lo que la gente come en el día a día la última parte del recorrido es un poco redundante y también da un poco para chistes lo chistoso esto mientras vamos por avenida Vicuña Maquena lo chistoso es que a veces me toca esperar otros buses que no pasan tan seguido entonces estoy en el paradero y espero, y espero, y espero pero la E02 que no me sirve esta micro la E02 sí pasa el E02 es de esos recorridos que no decepciona no es que destaque mucho pero lo ves, siempre lo ves en la calle pasa seguido y cumple y si fuera una persona te caería bien este recorrido porque funciona acá en Vicuña Maquena el bus viaja para llegar a la estación Los Quillayas porque desde ahí toma harta gente que va hacia Diego Portales Los Quillayas es súper importante de hecho tiene mucho más público que Trinidad o San José de la Estrella se juntan varios recorridos en un paradero L02, pero también L11, L12 entre todos van llevando las personas desde esta estación hacia la zona de Diego Portales porque son muy parecidos salvo el E12 que hace una vuelta más larga al cruzar la avenida y el viaducto elevado de Línea 4 este bus toma la avenida por un tramo corto porque tiene que entrar a otra calle que se llama San Jorge es una vuelta que hace muchas micros de aquí en Los Quillayas, como vieron no se subió nadie el bus estuvo vacío en gran parte del viaje pero insisto en que no es algo tan habitual generalmente el servicio tiene un buen público pero bueno, en esta ocasión tocó ir vacío y para mí es mejor en todo caso es mucho más relajante viajar en una micro vacía lo mismo para grabar ahora, si me preguntan yo creo que nunca me imaginé que grabaría recorridos de micro o sea, la intención de documentar de fotografiar, de entrevistar y conversar con gente que trabaja en transportes lo he tenido desde muy niño 12, 13 años es algo que no me aburre considero también mi vocación y también un talento que ustedes también han ido reconociendo y por eso les gusta esta serie y el ando en bus y me siguen y les gusta lo que hago es un trabajo súper grande es súper demoroso editar videos a veces hacer un video de todos los que ven es un labor complejo y se me fría el cerebro pero es algo que me encanta que me gusta, que lo disfruto mucho antes de la pandemia andar en micro era ya algo habitual pero con tantos meses de encierro le he visto otra poesía otro significado poder hacer estos paseos dentro de la ciudad uno no siempre dimensiona estos viajes es decir, cuando uno dice viaje como palabra generalmente piensas en salir de la ciudad pero, bueno, esto igual uno lo sabe como pasajero habitual pero hay enormes viajes y odiseas dentro de la misma ciudad de la misma urbe y considerarlo un paseo tiene también todo un cambio de paradigma es otra forma de mirarlo si te ha gustado te invito a que te suscribas que des like todo eso ayuda a crecer yo trato de publicar todos los jueves hay veces en que me cuesta eso sí pero trato de publicar y de ofrecer estos lindos episodios de viajes en micro, en bus, en tren, en avión en barco, lo que sea hago análisis de transportes, reportes, visitas hay de todo un poco yo comparto lo que he podido experimentar con esta linda pasión aquí en YouTube y también en mi sitio web con estas palabras ya empiezo a despedir el episodio espero que lo hayan disfrutado mucho no es el Santiago que van a ver en Guía de Turismo nada de este trayecto es considerado atractivo turístico pero no por eso es menos disfrutable al contrario yo creo que esto es el día a día de mucha gente me imagino que alguno de ustedes anda en la E02 y debe sentirse feliz de ver lo que ve todos los días por ir al trabajo o llegar a su dulce hogar acá en este video o sea, yo por lo menos me sentía muy bien si viera mis recorridos y otra persona los grabara así que eso, que estén muy bien, muchas bendiciones voy empezando a despedir este episodio esto es el terminal Diego Portales de buses Vule en las afueras es el mismo terminal de Unitran pero ahora ya pavimentado, más moderno, más ordenado los buses son de color verde es uno de los paraderos que está cerca del terminal se ven las montagnes también en la calle Diego Portales y de vuelta hacia mi casa tomé una micro E14 este recorrido lo mostré en otro episodio en Diego Portales, en el terminal digamos hay algunos buses nuevos calle Mondego 2 y a veces trabajan en el E02 a veces trabajan en el E08 a veces en el E14 y digo a veces porque algunos días hay buses nuevos y en otros días no, es una cosa un poco rara pero aquí salí remiado y me tocó viajar en este bus que tiene aire acondicionado hacia mi casa así que feliz, feliz de la vida espero que esté muy bien ahora sí que sí despido el capítulo ¡Chao! que estén muy bien bendiciones ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias, chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video